Así como decía él, que hace cinco meses se formó la danza de los gorriones, veo que esos jóvenes y señoritas que danzan en esa danza están conservando la tradición y los grupos de la cultura de nuestro pueblo. La danza de los cachines no es de ahorita, es una danza de los cachines que vienen de la era praispánica. Por eso, estos festivales enaltecen la cultura de nuestro pueblo. Por eso, a San Antonio Ríos, hoy en este festival, en honor de San Antonio de Padua. Nos acompaña en estos momentos la alcaldesa municipal, la señora María Cristina López González y su esposo Armando Rodríguez Domínguez, que vienen a dar fe, ¿verdad?, de que este festival se llevará a cabo y ojalá, ojalá a ustedes les haya gustado mucho. Con esta danza que se cierra ahorita, esta danza de los chichimecas, cerramos este gran festival. Y antes, antes que nada, permitirme, señor Luis, permitirme porque dos danzas ya se nos van, tienen otros compromisos. ¿Nos permites que nos premien, por favor, sí? La danza, la danza Tonatzin. Tonatzin, de San Francisco de los Romos. Ahí está el señor, el señor David, profesor David, aquí a espaldas de usted. Él es el representante de la danza Tonatzin, de San Francisco de los Romos. El hecho de ayuntamiento le hace entrega de ese reconocimiento. Muchas gracias, señor. Un aplauso, por favor, a esta danza que se despide y que estuvo participando en este festival. También está con nosotros, que también ya se va a despedir la danza, la danza de Jesús María, nuestra señora, de la encarnación de Jesús María. Es la danza de la encarnación. Aquí está. Dice, el reconocimiento ese, el hecho de ayuntamiento de San José Gracia otorga el presente reconocimiento a la danza de la encarnación Jesús María Aguascalientes por su destacada participación en el festival de danza de Matalachines realizada en San Antonio Ríos, San José Gracia, el 14 de junio de 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También hacemos... También hacemos... Israel, por favor, Israel, por favor, le pedimos, por favor, a la danza, los gorriones, que también pasen, por favor, una vez, para hacer entrega de su reconocimiento. Los gorriones, el pabellón de Arteaga. Los gorriones, el pabellón de Arteaga. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Está bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el pabellón de Arteaga? ¿Cuál fue el pabellón de Arteaga? 3,000 pesos. Ya le dimos 1,000, le vamos a dar 2,000, nada más. 2,000 pesos. ¿3,000? Bien, ya falta nomás que cierre el festival, la danza de Chimecas. Ojalá se juntaran todas las danzas de los representantes, para escalar una foto. Bien, la danza de Matlachín de Chimecas. ¡Vámonos, Chimecas! ¡Es el José de Gracia! 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 ¡Esa es la danza de Chimecas! ¡Es el José de San José de Gracia! ¡Es el 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 José de Gracia!